Es un hecho que la música de Natalia Lacunza fue una de las que más expectación causaba desde que finalizara UT2018, una espera que tras meses de intenso trabajo dieron como resultado otras alas, un álbum que solo le ha dado alegrías junto a un primer single que ha alcanzado el disco de Platino y que se sitúa en el top 3 de mejores debut del año en Spotify España. Si bien este primer álbum dejaba a sus fans con ganas de más música, para así poder tener también una gira de La Navarra, pues bien, a nada de comenzar el nuevo año, Natalia ponía fin a la espera, anunciando que en este mes de enero se vendrán dos temazos, asegurando que fliparemos. Una noticia que dejaba el hype por las nubes entre sus seguidores en las redes sociales, donde ahora se preguntan si serán dos temas en solitario o en forma de colaboración. Si recordamos, La Triunfita tiene entre manos una colaboración con el artista urbano Mori, que podríamos darla ya prácticamente por confirmada, y mucho hype sobre un posible dúo con Sen Senra, o el rapero español Recycle Jay, y a ti, ¿con qué otro artista te gustaría que colaborase Natalia Lacunza?